Justo le digo por qué le llamé cobarde, porque existen periodistas serios, usted no es periodista, pero... No, 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 Giovanni Medina y Alan Thatcher acaban de protagonizar el conflicto del siglo. A través de una emisión en vivo del programa Despierta América, el empresario y el conductor se dijeron de todo. Mientras estábamos viendo este programa, nos quedamos con la boca abierta totalmente. Giovanni Medina, como es costumbre, no se cayó nada. Y Alan Thatcher, vaya que se defendió. Por eso aquí, en este video, te platicaremos de todos y cada uno de los detalles. En serio, no te puedes perder de esta noticia. Todo este enorme, enorme conflicto comenzó cuando Ninel Conde fue invitada esta semana como conductora en el programa Despierta América. Durante toda la emisión, a ella nunca se le cuestionó acerca de la situación legal que actualmente tiene su pareja Larry Ramos. A ella tampoco le hicieron ni una sola pregunta del proceso de custodia de su hijo Emanuel. En respuesta, su expareja Giovanni Medina se le fue con todo a esta producción de Univision, especialmente a Alan Thatcher. En plena transmisión en vivo, tanto Giovanni Medina como Alan Thatcher a cada rato se estaban interrumpiendo. Se notaba que como que cada quien quería dar su opinión y a la vez debatir con la otra persona. Esto aproximadamente duró 15 minutos. Humilde señor Thatcher, métase a las redes sociales, investigue lo que la gente quiere saber. Y eso para mí, además de un acto de cobardía, es también un periodismo rancio. Giovanni Medina también quiso exponer las razones por las cuales no quiere que Ninel Conde vea a su hijo. Como las ocasiones en las cuales ella no recogió al niño de la escuela, que no ha cubierto algunas necesidades del menor. Y sobre todo la relación que tiene actualmente. En algunas partes de la entrevista ni siquiera se les entendía a ninguno de los dos, porque querían hablar al mismo tiempo. Pero el principal cuestionamiento de Alan Thatcher fue, el por qué Giovanni Medina lo había llamado de esa manera. Después de tantos dimes y diretes, Giovanni le respondió. Él mencionó que le dijo de esa manera, porque al estar frente a Ninel Conde, él no le preguntó acerca de la situación legal de Larry Ramos. Además de que le dijo que había una falta de empatía y sensibilidad de la artista hacia todo lo que estaba viviendo. En pocas palabras, a Giovanni Medina lo que no le pareció, es que a Ninel no le hicieran las preguntas que él, en su opinión, consideraba que el público queríamos saber, diciéndole a Alan Thatcher que estaba haciendo un periodismo rancio. Alan Thatcher tiene años y años de experiencia, y se lo hizo notar a Giovanni, asegurándole que en primer lugar, él jamás había dicho que era periodista, por lo que claro que quiso defender su verdadera profesión. Escúcheme, soy conductor hace más de 30 años, pero tampoco usted es juez, ni es parte, ni es jurado, y se mete en cosas que creo que no le incumben. Si la entrevista no se hubiera llevado a cabo de manera virtual, por las obvias razones que estamos viviendo, estoy segura que entre ellos dos, se hubiera armado tremendo zafarrancho. El enojo de Alan Thatcher iba en aumento, y llegó a un punto en el que él ya no aguantó más. En vivo y en directo le dijo a Giovanni Medina, que era más gallina la persona que le advierte a diferentes mujeres, no solamente a Ninel Conde. Si para este momento ya estábamos con el ojo cuadrado, Alan Thatcher reveló que Giovanni Medina le había estado escribiendo a otro conductor de Despierta América. Diferentes advertencias y malas palabras, desde su cuenta oficial, a pesar de que casi casi sacaban los guantes de Vox. Giovanni Medina agradeció mucho el espacio que le dio el programa de Univision. Después de esto, como era de esperarse, le preguntaron a Ninel Conde, ¿qué opinaba al respecto? ¿Qué pensaba ella de la conducta que había tenido Giovanni Medina hacia Alan Thatcher? Y sobre todo lo que había pasado en ese conflicto. En el programa la intérprete mencionó que esa misma conducta, ella la tuvo que vivir durante muchísimos años, por lo que ahora ella buscó disculparse con Alan Thatcher. Así que no tengo comentario que decir al respecto, y Alan, una disculpa por el mal momento. Para este momento, miles y miles de internautas estuvieron comentando, no solamente del conflicto entre Giovanni y Alan, sino afirmando que de hecho la entrevista que le hicieron a Ninel estuvo totalmente pactada, ya que sí fue un poco raro que a ella no le preguntaran sobre los temas de los cuales hemos estado hablando en los últimos años. Tan solo recordemos la tremenda polémica que se armó, cuando se supo que Ninel Conde y Giovanni Medina estaban por casarse, a pocos meses de haber iniciado una relación. Esta polémica aumentó muchísimo más cuando se supo que Larry Ramos trae encima muchísimas demandas. Pero es en este momento en el cual a mí lo que me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.